La opacidad en transparencia que desenvuelve al municipio de Felipe Carrillo Puerto tiene quizá un trasfondo porque se cumplen a los favores políticos que en campaña se contrajeron. Esto se queda de manifiesto con la aparición de uno de los actores políticos que emanaban al PRI y que hoy fungen como asesores de la administración y que no conforme con un salario jugoso cobran facturas a las arcas municipales por cantidades inimaginables por la renta de un local de fiesta. Se trata del exdiputado PRIista Pedro Pablo Potek, quien mediante datos oficiales obtenidos por este medio de comunicación hacen patente que de manera mensual percibe un salario de $8,000 con clave o nivel de puesto 100 y con denominación del cargo de asesor. Adicionalmente al salario, en el padrón de proveedores y contratistas figura como persona física con denominación o razón social con nombre de los nances con domicilio fiscal en la colonia Plan de Ayala, no obstante lo extraño se traduce porque de julio a septiembre no especifica el tipo de actividad económica de la empresa, solamente suscribe servicios y mucho menos revela el monto que se otorga en contraprestación. Esto sin lugar a duda deja ver la opacidad en transparencia, pero sí evidencia el claro cumplimiento a favores políticos que reciben quienes por intereses económicos buscan la manera de incrustarse en una administración pública, no para servir privativamente al pueblo, sino servirse del pueblo. Felipe Carrillo Puerto, un municipio que depende netamente de participaciones estatales, hoy enfrenta problemas financieros y su cabildo no demuestra interés por arropar un ahorro económico al revelarse salarios estratosféricos de regidores del alcalde José Esquivel Vargas Chacmesh que percibe salario que supera 104 mil pesos mensuales. Los carrilloportenses viven momentos críticos sobre todo ahora que lejos de emprender medidas de austeridad les han cargado la mano a los ciudadanos con la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos 2020, en la cual pretenden implementar nuevos impuestos de derecho de alumbrado público, pago de derecho de saneamiento ambiental y hasta la recoja de basura. La responsabilidad compartida de la administración está en manos no únicamente de José Esquivel, sino de su cuerpo colegiado que regidores de antemano conocen y saben que Pedro Pablo Pot fue uno de los operadores en campaña del hoy presidente municipal y actualmente es privilegiado con estas remuneraciones de manera habitual. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.